La empresa ACD Consultores, que está formulando los planes estratégicos de desarrollo turístico de cada uno de los 17 pueblos de la Red de Pueblos Patrimonios de Colombia, realizó socialización de este documento que próximamente entregarán a Fontur para su aprobación y posterior implementación en el municipio de Barichara. La socialización de los planes estratégicos de desarrollo turístico del municipio de Barichara, el cual consta desde el mes de octubre del año 2015, comenzamos a formular los planes estratégicos de desarrollo turístico de los 17 municipios que pertenecen a la Red Turística de Pueblos Patrimonios de Fontur, el cual el día de hoy realizamos la socialización del plan estratégico del municipio de Barichara, de las potencialidades, las debilidades y las amenazas que actualmente están teniendo ustedes en el sector turístico. Entonces el día de hoy lo que hicimos fue mostrar cuáles son las líneas de acción a las que tenemos que comenzar a trabajar. El gasto promedio por turista es de 94.935 pesos, bien promedio. El gasto promedio por turista es de 94.935 pesos, bien promedio por turistas. Y en la formalidad casarial pues habíamos, habíamos, habíamos identificado a 102 prestadores turísticos formalizados y 22 informales. Eso fue lo que nos dio nuestro diagnóstico. Bueno, perdón, ¿no tiene datos de visitantes de otros países? ¿Eso solamente en los datos de esa pandemia? Sí, bueno, dentro del plan estratégico de desarrollo turístico se amplía mucho más la información si es que tratamos de poner un poco más, ser un poco más puntuales. Pero dentro del plan de desarrollo turístico se habla de los extranjeros, de qué parte del continente vienen, si son europeos, qué porcentajes hay. Bueno, como les comentaba, que es de forma transversal, es el buen diagnóstico DOFA, que tuvimos en cuenta durante todo este proceso. Y que nos arrojamos un resultado y encontramos que existen unas limitantes dentro del municipio, dentro de las cuales hay desarticulación del municipio a las puertas productivas regionales. Identificamos que para los proyectos regionales a nivel turístico, pues no hay una articulación con el municipio, mucha desarticulación. Fuerza de la planificación del turismo, bien otra situación que encontramos, que no hay están ya de especialidad definida entre competidores por el destino. La mayoría no estamos certificados en normas técnicas sectoriales. ¿Perdón, qué quiere decir falta de planificación del turismo? Tiene que ver mucho con qué es lo que queremos, cómo queremos lograrlo. Es como lo que estamos construyendo ahora, los planes estratégicos de gestión. No tenemos un historial sobre, por ejemplo, a esta fecha, cómo queríamos estar, cómo queríamos articularnos, qué queríamos fortalecer sobre el componente turístico. Entonces tenemos esa debilidad, no estamos articulados con, por ejemplo, la parte de los turoperadores o hoteleros, con el sector transporte, con la hotelería, con los restaurantes. No hay tanta articulación. Entonces, para nosotros, lo encontramos como una limitación, como una debilidad, esa falta de articulación. Política pública. Básicamente, que se ha llamado como una política pública, un de los de los de los de cómo actuar todos los sectores argentinos. Y, pues, tanto como un programa, la implementación de esa política. Porque a veces tenemos los documentos, pero no se están implementando. Entonces, lo encontramos también como un limitante. ¿Nosotros podemos contar con ese documento? Claro. Inclusive, el día de hoy es un día para socializarlo, para que ustedes nos digan, nosotros en esta parte, nosotros conocemos más que ustedes. Aunque ustedes están desde el mes de octubre acá, nosotros creemos que esto acá no es una limitación, sino una potencialidad. O esto no es una potencialidad, sino una limitación. Tenemos que comenzar a trabajarlo. Entonces, digamos, tratándose del plan, efectivamente, pues, lo que nos habían dicho era, pues, que, además de esa manera de retroalimentación, o sea, con esa retroalimentación sobre las conclusiones de ustedes, ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacer apreciaciones adicionales? Bueno, la idea es que el día de hoy, dentro del acta que nos llevamos, pues, nos dejan todas las apreciaciones que tienen. Nosotros enviamos el documento, un documento, vamos a llamarlo así, borrador, para que lo estudiaran y, al día de hoy, socializáramos y... Perdona, pero, papá, a la comunidad no llegó ese plan, nosotros lo solicitamos a Funtur, y no lo conocemos. O sea, no sé si lo tiene solamente la administración municipal, pero nosotros estamos a la espera de ese documento para discutirlo también en la convocatoria que a través de la Corporación de Cultura y Turismo, hicimos esta semana, porque sobre esta semana, pues, estuvimos averiguando y el lunes nos enteramos que venían hacia esa región. Tratamos de tenerlo con más tiempo, pero no fue posible. Entonces, la verdad, nos parece que, o a mí en lo personal, que si solamente las observaciones se van a recibir hoy, estamos muy corticos porque no sabemos de qué se trata. Sí, puede hablar. Participamos en unos talleres, pero de ahí no hubo retroalimentación de parte de ustedes hacia nosotros, entonces no sabemos qué está plasmado aquí. Bueno, los talleres, creo que fueron los últimos, fueron DOFA, potencialidades y limitaciones, deconstruimos la visión, el objetivo estratégico. Bueno, tenemos que, pues, acompañar a la autoridad en la formulación de proyectos, verificar que ellos lo estén haciendo bien, que todos estemos incluidos dentro de ese proyecto y el diseño turístico, y luego, pues, hacerle seguimiento y monitoreo. ¿Quiénes están encargados de hacerle ese seguimiento? Ustedes mismos. La comunidad debe estar pendiente a cómo va el proceso. Que recuerden que esto es algo que es de todo el sector turístico y todo el sector turístico, pues, tiene que estar pendiente, primero, cómo están formulados los proyectos, cómo vamos a presentarles, si son inclusivos. Bueno, pues, buen plan debe tener la participación de la comunidad, y en este caso, mucho más la participación del sector turístico, para la formulación de todos los proyectos. Como buen plan debe tener toda esa participación, pero al formularlo, después de formularlo, que realiza el procedimiento, ya viene siendo la misma alcaldía municipal, nosotros, como comunidad, como sector privado, no podemos presentarles proyectos, sino... Sí podemos. Pero sí, la participación... Sí podemos, como base, presentarles a Funtur proyectos, si representamos varios sectores de los que estamos aportando los aportes para fiscales al turismo. Ok, pero es mucho más fácil que los proyectos salgan... Sí, claro. ...por la parte del municipio. Sería bueno. Más información www.más información.com Más información www.más información.com